Un hombre decidió compartir su increíble cambio en la plataforma de Reddit, subió fotografías en las que se observa su antes y después de dejar las metanfetaminas. El usuario orgullosamente compartió que dejar las drogas ha cambiado su vida y su físico lo refleja notablemente. Según señala en su publicación, son cuatro años de diferencia entre una imagen y otra. La primera fotografía fue tomada al ser detenido, con un aspecto bastante descuidado, mientras en la segunda, muestra a un hombre más joven y saludable. Ha sido un largo camino hacia la recuperación, en más de un sentido, pero, cuatro años limpio de metanfetaminas, de esta manera tituló las fotografías. Los demás usuarios se mostraron felices e impresionados con la transformación, lo felicitaron, le señalaron que se veía mucho más joven y saludable, entre otras muestras de apoyo. En esta nota, adicciones transformación metanfetaminas.